Hola, soy Tana, el responsable de la botella de Caracol y hoy vamos a hablar de chaquetas. A la hora de elegir una chaqueta tenemos que ver exactamente qué es lo que estamos buscando, porque el objetivo de la chaqueta es que nos mantenga secos y nos proteja de los agentes externos. La termicidad la tendremos que buscar en las características de la propia chaqueta. Unas serán más térmicas, otras serán más transpirables, incluso algunas llegan a ser impermeables. En base a estas características vamos a hacer una selección en tres grandes grupos. El grupo principal y la gran demandada por la mayoría de los usuarios tendríamos una chaqueta con un recubrimiento de membrana en la parte delantera y en la parte trasera y en la que incorpora un relleno tipo polar de mayor o menor gramaje. Esta sería la chaqueta de cualquier tipo de ciclista que salga a hacer unas horas con la grupeta y los días que realmente hace frío. Lo que primero tenemos que valorar es la cantidad de relleno térmico que nosotros queremos en este tipo de chaquetas y luego cómo nos ajuste. Hay infinidad de chaquetas en el mercado con membranas exteriores y traseras, con rellenos térmicos un poquito más gruesos, más pesadas o más ligeras. Algunas incluso tienen bolsillos en la parte superior que nos facilitan bastante la vida, sobre todo en invierno donde utilizamos guantes un poquito más gruesos y es todo bastante más inaccesible a la hora de acceder a los bolsillos traseros. En el segundo grupo vamos a poner unas chaquetas que van a pesar un poquito menos, que llevan algo menos de relleno térmico y que normalmente suelen utilizar la membrana en la parte frontal y en la parte alta de la espalda. Y es una chaqueta que vamos a utilizar para dar un poquito más de ritmo a nuestras salidas. En este segundo grupo, donde las chaquetas son más ligeras, ya llevan algo menos de relleno térmico en las zonas interiores, va a primar más el calor corporal que nosotros generamos y sobre todo la zona de transpiración que tienen en las zonas de la espalda. En este caso la espalda, en este caso Cheondo, nos propone una chaqueta con una transpiración en mangas con un tejido propio. Muy correcto, un formato tipo chaleco, es donde ellos incorporan la parte de la membrana y incluso un poquito de membrana en la parte trasera. Aquí nos va a facilitar muchísimo el transporte de la humedad al exterior y nos va a mantener bastante cómodos durante todo nuestro recorrido. En el tercer grupo utilizaremos unas chaquetas mucho más ligeras, donde lo que va a primar es el aislamiento del exterior al interior y trabajar mucho con el aporte térmico de nuestro propio cuerpo, favoreciendo la transpiración y haciendo que vayan muy pegadas a nuestro cuerpo. Vamos a decir que serían las chaquetas de carreras, chaquetas membranas con detalles, materiales mucho más hidrofugados, muy poco gramaje, chaquetas en torno a los 300, máximo 360 gramos, que imprima mucho que vayan bien ceñiditas al cuerpo, que transporte muy bien la humedad. Este tipo de membranas, chaquetas de estas características, suelen meternos zonas a aliviar el sudor y mantenernos secos, pero que son chaquetas que no generan absolutamente nada de calor. Son chaquetas que utilizan el calor corporal y la transpiración y el cortavientos que utilizan a través de las membranas de Gore-Infinio. También tenemos chaquetas de estas características que no utilizan una membrana, lo que utilizan es única y exclusivamente un aporte térmico, en este caso un rellenito de Primaloft para mantenernos calientes durante todo nuestro recorrido. Recordar que el Primaloft es una fibra sintética que transporta muy bien la humedad y que aunque se mojara, sigue generando calor. Por lo tanto, es una chaqueta muy a tener en cuenta. Vamos a poner un cuarto grupo que no lo vamos a meter como chaquetas, pero sí que serían el mundo capa. El cierre de todas estas chaquetas lo vamos a hacer con una capa, una capa o con una chaqueta hecha de membrana de Gore-Tex que lo único que nos va a generar es aislarnos total y absolutamente de la lluvia, la nieve que nos pueda caer durante un recorrido. Podemos tener modelos más generalistas como este que nos propone Gore o chaquetas más aero que nos propone la firma Castelli o cualquiera de las otras marcas con las que trabajamos habitualmente. Tenemos que tener en cuenta que el tipo de salida que vayamos a hacer es que elegir bien la chaqueta que nos vamos a poner. El día que salgo con la grupeta donde vamos a estar parando, nos vamos a estar echando unas risas, el ritmo, bueno, habrá nuestros calentones porque eso siempre pasa. Pero lo importante es que busquemos la chaqueta idónea. No te pongas una chaqueta con poco relleno térmico cuando vas a estar subiendo, parando, porque te vas a quedar helado. Busca una chaquetita que tenga un relleno térmico suficiente para poder aguantar estos ratos donde estamos parados, donde no estamos generando calor y donde nuestro cuerpo lógicamente necesita este aporte extra que nos tiene que proporcionar la chaqueta. Espero haberos podido ayudar en la web, estamos en el teléfono, estamos en la tienda física y podéis venir a probaros sin ningún tipo de duda. Cumplimos con todo el protocolo COVID, nuestras instalaciones son suficientemente amplias como para que os sintáis cómodos y a gusto.